Señores, fuego con todo. El señor Anuel AA está haciendo música literalmente semanal. Estoy sorprendido con este artista, la cual siempre lo he dicho y lo he reiterado. Cuando el hombre está enfocado, cuando tiene el manejo, cuando realmente hace la misión, tira excelente música y lo está demostrando. Grandes productores, grandes ingenieros, el equipo de trabajo haciendo la misión. No sé si fue que ya votó a Fravian al 100%, o todavía él sigue haciendo la misión tras batidores. Lo que pasa es que yo estoy viendo algo. Él está tratando de demostrar que él lo puede hacer sin Fabrián Eli, como dicen. No, y también lo puede hacer, como siempre lo hizo, sin el sonido de una fémina. También, sí. Que es lo más importante y algo que yo quiero enfatizar. Señores, estamos hablando de que Anuel AA... Él está dando el 200%. Si él daba un 100, está dando el 200% ahora y está tirando temas como quizá cada rato por eso. En un mes, Anuel AA ha tirado esta canción llamada Nosotros. Tiró otra canción llamada Brother. Tiró otra canción llamada La AA. Tres. Tiró otra canción que se llama El Nene. Cuatro. Y también dice que va a tirar una canción próximamente llamada Diamantes en mis dientes con Joe Chibi. Que es un chamaquito que está subiendo en Puerto Rico bien fuerte. Y Yailin, ¿pa' cuándo? Buena pregunta. Dime. Y Yailin, ¿pa' cuándo? Yo creo que Anuel se dio cuenta de que realmente ya ese sonido, en vez de suma, lo que le estaba restando bastante. Ah, él imagino que le dijeron, oye, me da una pausita, me ven para donde... Entiendo que él quizá estaba rabalizando un poquito su carrera, la cual, vuelvo y sabes, siempre lo digo, un artista súper mega élite, la cual... Espérate, ¿cómo así has rabalizado? ¿Tú entiendes que Yailin es una rabal? El manejo que estaban teniendo juntos, sí. Entiendo que realmente a ellos se les fue la mano en muchísimas ocasiones, la cual le estaba teniendo muchos problemas, no tan solo comercial, sino quizá también hasta económico, también laboral. Porque yo te voy a decir algo, Guayubín, el sonido estaba bien hasta 100 puntos. Sí. Pero cuando vimos que esta canción, si tú me buscas, que salió, la gente pensó que iba a ser un palo mundial, la canción no hizo nada. Se le metió mucho billete y no se le sacó nada en absoluto. Bueno. También cuando Noel se dio cuenta de que llevar a Yailin a los shows era un trago amargo, ya que el público en vez de bocear a Yailin, boceaba a Karol G. Ay, mi madre. Por situaciones que se dieron que a la larga... Qué vaina, eh. También lo obligaron a cancelar una gira por Estados Unidos. Sí, eso yo vi, claro que sí. Entiendes, que él incluso confesó y dijo que por asuntos diques personales no la iba a efectuar, pero todo el mundo se dio cuenta. ¿Tú te acuerdas por lo que fue? Por todos los cuartos que se le liquidaron. Cualquiera no. Por la regalía. Pero cualquiera no, una gira, no. Todas las giras. Que por cierto, hace una semana, creo que hace varios meses, ya nació la hija de Anuel. La que estuvo con la morenita, con la colombiana. Con la que él dijo, o creo que así fue, que leí, que él decía que esa no era la hija de él. Incluso la niña lleva el apellido de Anuel AA. ¿Y la reconoció? No sabemos si lo reconoció personal o lo hizo detrás de cámara. Y esto de Yailin también, que del embarazo, aquella vez todo fue una falacia, señores. Tú sabes que yo me he puesto a analizar. Anuel AA sigue haciendo buena música, pero yo creo que este es el preciso momento de él hacer un palo con Yailin. Si realmente ellos están juntos, porque al final de cuentas, ellos han manejado la relación ahora mismo como bajo perfil, como cada quien por su lado. Te digo algo, muy poca gente sabe de la existencia de la relación de esas dos personas. Si están o no están. Si están o no están, no se sabe. Porque como que ya, como que le quitan la cámara. Como ella dijo, en varias ocasiones, como que no hablan de ella, ni bien, ni mal, que se abstengan a las consecuencias. Y a la gente le quitó el foco. ¿Por qué? Porque ella lo pidió. Que yo te voy a decir algo. Ella lo pidió. Creo que fue algo que le restó a la misma Yailin, porque al final de cuentas hubieron muchos medios de comunicación que decidieron. Se molestaron. Se molestaron. Le cayó esa cuoba arriba, claro. Más nunca vuelto a mencionarla. A alguien le tiraje cae a Guayubin, porque Moisés Arce, literal, iba al baño, mencionaba a Yailin. Sí. Iba a la cocina, mencionaba a Yailin. Todo era Yailin. ¿Por qué él entendió la temática de este género? Es que le dejaba. Es que le dejaba, o sea, le daba rating, y estaba en la palestra todo el tiempo, ¿me entiendes? Él la cogió, como dice un dicho por ahí. La cogió, la cogió, claro. Se cogió con ella, se quilló la tipa, porque es tanto que una gota que cae en una roca. Sí, que hace lo que ella se quilló, porque demasiado. Además, él hablaba mentiras, supuestamente ella. Oye, Anuel Doblea tiene que seguir súper mega enfocado como lo está haciendo, porque sin duda ninguna sigue demostrando que todavía tiene gasolina en su tanque. Y también es muy joven, ¿entiendes? Toda persona tiene derecho a errar. Yo veo algo, yo veo algo en Anuel, como que Anuel está enfocado, pero como que los temas que él está metiendo. No te están dando notas. Como que no están, como que él tiene como que evaluar bien, porque es como que yo no estoy entendiendo. En serio, como que... A mí, a mí, a mí, a mí, a mí no me están dando notas a mí. Uy, yo lo he escuchado. A mí me gustan las canciones de Anuel, y yo te voy a decir la verdad, estas canciones no es que han causado un morbo en mí, que déjame escuchar a Anuel. No, no, no. A mí me gusta también la música, por ejemplo, de la misma Yailin. De Toquilla, te encanta. Sí, pero como que me dan nota, pero como que... ¿Cuál es tu favorita de Toquilla? Perra en calor, ¿no es? No, no, ¿quién dijo eso? Esto te la acata yo. Yo soy una perra en calor. No, nada de esa vaina. Júralo, que tú eres una perra en calor, júralo. No, nada de eso, loco. Bueno, en este caso, entonces... Te mandaron un mensaje a ti, un amigo mío. ¿Qué dijo? Que del Café de Herrera, Álvaro Bou, que deje de estar atacándome tanto. ¿Álvaro Bou? Álvaro Bou me dijo, deja, dile que no te ataquen tanto, que tú eres durísimo. Que te deje desarrollar, ¿yo qué hacemos? Álvaro Bou, mira. ¿Él de la comunidad? No, Álvaro Bou canta. Pero Lele. Él era doble voz del Mega y el Mega. Bueno, del Mega. Y el Mega le votó, ¿cómo se llama? Le votó el pasaporte, me dijo él a mí, no sé. Bueno, si él es doble voz del Mega, yo conozco al Mega, el Mega es de tu comunidad full. No. Tú muy mirado, con una media. Pregunta a Ronnie Jiménez, yo no sé de eso. Ey, ya están dando esos códigos. Ya, pero ya, para finalizar, señores. Anuel, de verdad. ¿Cuándo con Yailin? Eso es. ¿Cuándo vamos a hacer palo con Yailin? Viene el 2023 y no ha pasado nada con Yailin. Señores. Te digo la real, Goyuvín. Sí. Para cerrar con broches de platino. Sí. Yo creo que esa relación caducó y sigue caducando. Yo creo que los días están contados para que se diga la verdad. Ay, mi madre. Esa es una cosa terrible. Según los reportes que llegan, los rumores, la gente se acercan a ellos. No duró un año esa relación, loco. Yo creo que eso está de capa caída. Bueno. Verídico. Bueno. Y se está viendo reflejado en lo que es lo personal, lo que es lo superficial que ellos siempre votaron y también en lo musical. Pero nada, esperemos que no siga trabajando. Claro. Y esperemos que dentro de este álbum la leyenda. Que le vaya bien, para que el año que viene, ¿me entiendes? Pueda de verdad tener un buen repunte. Pero Goyuvín. ¿Me entiendes? La leyenda nunca muere en dos. Claro que no. Están al doblar la esquina. Y si va a salir este álbum, esperemos que salgan uno o dos colaboraciones con Jailene. Si no salen esas colaboraciones con esa fémina, anótelo en piedra, esa relación se acabó para siempre. Esto es el gobierno urbano.